Música Buenas tardes amigos de Argentina, mi nombre es Mario Copetti, soy aficionado a temas de historia militar, soy investigador autodidacta en temas vinculados a los uniformes y armas del Ejército Nacional de la República Oriental del Uruguay, desde la época colonial hasta la Guerra Grande, ¿verdad? Hoy quiero entregarles un material acerca de la Batalla Sarandí, cuyo aniversario se conmemoró el pasado lunes 12 de octubre, 195 años de tan importante victoria militar de las tropas patriotas al mando de Juan Antonio Lavalleja sobre las fuerzas del Imperio del Brasil. Esta batalla significó sin lugar a dudas una victoria bien trascendental, porque fue el comienzo del fin de la dominación brasileña en el territorio de la banda oriental, o mejor dicho, hasta entonces provincia cisplatina. A partir de ese momento, los brasileños ya no van a volver a ocupar el territorio de lo que fue en 1830 el Uruguay. Esta victoria fue además también festejada del otro lado, en Buenos Aires, porque significó un triunfo para las fuerzas republicanas, que habrían de enfrentarse luego en 1827 en la Batalla de Ituzengó. En esta entrega les muestro algunas láminas que tienen que ver con uniformes de esa época, uniformes de las tropas que combatieron en Sarandí, tropas de los distintos regimientos de caballería e infantería que participaron en las fuerzas al mando de la Valleja, y por otro lado también de las fuerzas brasileras, que verán un uniforme mucho más acabado, mucho más en estilo inglés. Cabe recordar que los brasileros, herederos del ejército portugués, eran comandados en su mayoría por oficiales ingleses, pero en este caso, por esa misma razón, van a utilizar uniformes muy parecidos a la caballería inglesa. Esta victoria es importante y famosa además, porque en ella se recuerda la famosa Orden de la Valleja, carabina a la espalda y sable en mano. Esto se debe a que las fuerzas patriotas contaban con pocas municiones para disparar sobre el enemigo, de modo tal que considerando que se trata de una batalla básicamente de caballería, lo más normal por aquellos tiempos era el uso del sable. Por eso esta orden de cargar con sable sobre el enemigo, y de esa manera pudieron triunfar definitivamente sobre los mejores peritutados brasileros. Por lo tanto, espero que esta entrega, que vamos a llamar Encuentros con la Historia, sea de su agrado, y lógicamente vamos a estar haciendo próximos contactos para compartir con ustedes más historias que hacen a la historia militar del Río de la Plata. Hasta pronto. ¡Gracias!